En cualquier momento puede suceder algo que no queremos. José James John Rengifo, director de la institución educativa José María Arguedas del distrito de Cacatachi, donde estudiaban los jóvenes Andrés Isuiza Tantalián y Heidelit Amasifuen Isuiza, quienes desaparecieron en el río Mayo la tarde de lunes, señaló que según testigos, la adolescente falleció en el intento de salvar a su pareja cuando eran arrastrados por las turbulentas aguas. La autoridad educativa se refirió a los comentarios que surgieron sobre los estudiantes que se trasladaron hasta la localidad de Macede en horario de clases. Aseguró que no era hora de clases cuando sucedieron los hechos. El plantel, pues sede de importantes eventos y al término de la programación, regresaron a sus casas. Cuando más o menos ya culminó la programación, todos los estudiantes regresan a su casa. Claro que cuando quieren salir, piden permiso, porque allá también en el estadio hay personal que estaba cerca al portón de ingreso del estadio. Entonces, al término de la programación, regresaron a su casa y de su casa ya hubieron dos chicos y una chica donde que se han conversado, han planeado salir a bañarse en las aguas del río Mayo. Pero esto, según lo que he conversado con el estudiante que se ha salvado, me ha dicho que, profesor, no es la primera vez que estamos saliendo, sino ya en varias oportunidades ya ellos programan, planean salir entre ellos y se van a bañarse. Pero eso ya depende de las familias si les dan o no les dan permiso. Entonces, en ese caso es que ellos se fueron, se fueron sin pedir permiso. Pero también hay un otro estudiante ahí de cuarto grado en donde que a él también le invitaron. Y es primo de esta chica que ha fallecido, que son de la localidad de Chorosá. Entonces, este chico sí pidió permiso a su mamá, en donde que su mamá le ha dado un rotundo no. Por esa razón es que él no acude al río Mayo. Y por esa razón es que él se salva al no irse, ¿no? Y eso es muy bueno, que los chicos de ahora tengan el permiso respectivo para salir a cualquier sitio que desean. La autoridad educativa dijo que corresponde hablar la versión oficial de los hechos. La versión oficial les estamos dando. En donde que los estudiantes de aquí salieron con dirección al estadio, acompañado de sus profesiones, en completo orden. Y también se fueron juntamente con los estudiantes participantes a esta liga deportiva, conjuntamente con ellos. De ahí terminando ya se fueron a su casa, a sus respectivas hogares. Y esto sucedió después que ellos hayan almorzado inclusive en su casa. Ya, profesor. Lamentablemente estos jóvenes han estado cursando ¿qué grado? Bien. La chica que ha fallecido, que está de 15 años, estaba en tercer grado de secundaria. Y el jovencito, que estaba en cuarto grado de secundaria, ya jovencito. Entonces, yo les invoco, quiero aprovechar este espacio, de que a todos mis padres de familia, en especial a los del José María Liguera de Cancatacho, que controlen bastante a sus hijos. Si es posible, acompañar al lugar que ellos acudan, dejarlos y recogerlos. Como muchos padres de familia lo hacen. En ese sentido, invoco pues el mayor control, tanto dentro y fuera del plan. ¿Qué es lo que están haciendo nuestros jóvenes hijos? En cualquier momento puede suceder algo que no queremos que suceda, como en este caso un lamentable perder de vidas de nuestros jóvenes estudiantes. Finalmente, el director del plantel señaló que habrá dos días de duelo por la muerte de sus estudiantes. Sí, acabamos de tener una reunión con todos los profesores y también los administrativos, y también con la presencia de nuestro alcalde estudiantil, en donde que estamos decretando dos días de duelo por el fallecimiento de estos dos estudiantes, el día de hoy y el día de mañana. Y el día de mañana, sí, los profesores están obligados a venir acá a la institución. Y nos vamos a mantener en una reunión, y luego de aquí nos vamos a trasladar a ambos sitios, tanto en Cancatachi como a Churusano. El día de mañana, sin la presencia de los estudiantes. ¿Ya? Entonces, ellos sí, cada uno ya va a ir el día de mañana a acompañar a su compañero. Hoy día, hoy día a las 10 de la mañana, también nos vamos a trasladar, ¿ya? Un grupo de docentes a Churusapa, otro grupo de docentes que era acá, y la salida de los estudiantes que van a ir a su local, porque tenemos varios estudiantes de Churusapa, ellos también van a retornar ya a su casita. Ellos mañana no vienen, sino mañana ya directamente a acompañar a su compañera en Churusapa. Y los estudiantes con un grupo de docentes, sí, que quedan acá en Cancatachi, se van a trasladar a la casa de los deudos acá. Gracias. 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 Gracias.